Rompe juego Gaiti, la respuesta de Liverpool que despliega las alas para levantar vuelo va ¡Luiiii! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Liverpool! El metegol de Barça Mané Insiste el Liverpool Luis Díaz, le puede pegar Lucho, atención con Luis, hay un roce, ¡Gol! 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 Luis Díaz Luis Díaz Oh, that's absolutely stunning He has absolutely no right whatsoever To score that goal there Luis Díaz Si Mikas tocaba con él, el cambio para Mon Salah, Harvey Elliot va para afuera, Salah viene por adentro, Darwin Núñez quiere finalizar, Luis Díaz también, Luis, 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 golazo ¡Gol! ¡Gol! De Liverpool de Luis Díaz, que llegaba para finalizar una intervención esplendorosa del colombiano, Liverpool 3, 2 para Bayern Múnich ¡Gol! 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 Sorprendente, eh, como se metió en el corazón de Liverpool A Totten en el arranque Salah, pase largo para Gapko, llega Gapko, Luis Díaz, ¡Gol! ¡Luisito! ¡Gol! 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 Por una soncera, Darwin Núñez, jugador importantísimo en este nuevo equipo de club, pasa Díaz, tres por el camino, Díaz, ¡Golazo! ¡Gol! 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 y otra al medio el guajino ¡Gol! ¡El tiburón! ¡Gol! Esta es de Shakira para vos y Bizarra ¡Uh! El gol lo hizo Luchito y fue de Liverpool y fue...